Los astrofísicos piensan que la mayor parte del espacio profundo es materia oscura, aunque no arde como las estrellas, forma la urdimbre del mundo. Poco son los fósiles que iluminan las tinieblas de nuestra ignorancia, casi la totalidad de la historia de la vida es materia oscura, la materia oscura del tiempo. La evolución humana se ha contado muchas veces, pero nosotros queremos hacerlo de un modo distinto, a través de la relación de nuestros antepasados con la luz y con los colores, porque al principio solo había uno, el verde. Vivíamos entonces, hace millones de años, en una selva tropical, cálida, húmeda y muy oscura. Habitábamos en aquel tiempo en el corazón de las tinieblas y nunca salíamos de él. A veces ascendían a las copas de los árboles o salían a los claros del bosque y allí se encontraban con la luz. Pero la luz no reinaba en sus vidas y el día no era muy diferente de la noche en la cálida selva africana donde nacimos a la evolución. Tuvieron que pasar varios millones de años antes de que por fin viéramos la luz. Es muy poco todavía lo que sabemos acerca de nuestros primeros padres, que sin duda habitaron alguna jungla del continente africano hace unos 6 o 7 millones de años. Pero hay una palabra, a menudo pronunciada con aprehensión, que los define muy bien. Eran monos, monos antropomorfos, grandes monos, simios de características similares a las de los actuales gorilas, orangutanes y chimpancés. A pesar de las diferencias corporales y mentales, las distancias genéticas entre ellos y nosotros son mínimas. Menos de un 1% de nuestros aproximadamente 30.000 genes. Los seres humanos pertenecemos al grupo zoológico de los primates y nos reunimos en él con todos los monos. Los primates aparecimos en el Mesozoico o Era Secundaria, que es la de los dinosaurios, porque eran esos reptiles quienes dominaban entonces los ecosistemas terrestres. Pero hace 65 millones de años, algo acabó con ellos. Aunque no todos perecieron, porque aún subsisten las aves, que no son otra cosa que dinosaurios con plumas. No debemos creernos superiores, porque no fueron los mamíferos quienes acabaron con los dinosaurios. Simplemente ocupamos el espacio que ellos dejaron libre. Hace 10 millones de años, la temperatura de la Tierra era más alta que en la actualidad. Gran parte de la península ibérica tenía un clima subtropical, cálido y húmedo, sin las estaciones tan marcadas que hay ahora. Allí se desarrollaba un bosque de niebla, con árboles de hojas perennes, ovaladas y coriáceas, del tipo del laurel, llamado laurisilva. En ese medio vivían los driopitecos, unos simios no excesivamente diferentes de los orangutanes actuales. Estos grandes monos tenían parientes muy parecidos por toda Europa, Asia y África. Podemos encontrar todavía ambientes parecidos a aquellos en las laurisilvas de las islas canarias de Tenerife y Gomera, e incluso en la península, en regiones húmedas y sin grandes heladas. También en ese tiempo, el mioceno, en las montañas de la península crecían los abetos. Aún quedan algunos en ciertos refugios, como la Sierra de Grazalema, en Cádiz, donde la precipitación es mucho más alta de lo normal en el sur de España. Los abetos necesitan mucha humedad y por eso han desaparecido de todas las cadenas montañosas ibéricas, salvo de los Pirineos. Luego cambiaron los ecosistemas y comenzó el retroceso del bosque tropical. Al perder su hábitat, los grandes monos se fueron haciendo cada vez más raros y además los monos pequeños proliferaron y compitieron con éxito en los bosques cálidos que quedaron. De los grandes monos solo perviven los orangutanes, los gorilas, los chimpancés y un nuevo grupo, los somínidos. La estirpe a la que pertenecemos surgieron en el bosque húmedo africano hace unos seis o siete millones de años. Posiblemente los primeros eran comedores de frutas, sobre todo, y de hojas, brotes y tallos verdes. Una alimentación similar a la de los actuales chimpancés. Hay cuatro especies de posibles homínidos que tienen más de cuatro millones de años, pero se conocen mal. Nuestros primeros antepasados seguros y bien estudiados son los austrolopitecos. Los más antiguos encontrados hasta ahora rebasan por poco los cuatro millones de años de antigüedad. El descubrimiento del primer australopiteco se produjo a finales de 1924 y supuso una auténtica conmoción cuando se hizo público al año siguiente. Se trataba del cráneo de una cría encontrado en la cueva sudafricana de Town. El interior del cráneo se rellenó de serimento que al endurecerse produjo una réplica en piedra del cerebro. Esta cría presentaba un aspecto muy primitivo, no muy diferente de los chimpancés. El niño de Town murió a los tres años, en la edad del destete, una época crítica en los monos y en los humanos. Tal vez se apartara de su madre y lo atrapara un águila de las que cazan monos. Cuando murió tenía todos los dientes de leche y le estaban saliendo las primeras muelas definitivas. Sin embargo, a pesar del parecido con el cráneo de un chimpancé de la misma edad, hay una diferencia fundamental entre ambos. Los caninos de leche del australopiteco son bastante más pequeños que los del chimpancé. El cráneo del australopiteco difería, pues, de los otros grandes monos en un rasgo humano. Como ya observará Darwin, el hombre es un simio con colmillos pequeños. Hay un aire de familia cuando comparamos los cráneos de machos de orangután, de gorila, de chimpancé y de australopiteco. Pero solo el australopiteco tiene los caninos casi inservibles como armas. Los antebrazos también eran algo más cortos que en los chimpancés. La mano era menos alargada y con el dedo pulgar más cerca de los otros, lo que la hacía más hábil. ¿Usarían ya palos y lanzarían piedras con puntería? Si viéramos a nuestros antepasados de lejos en las copas de los árboles, que sin duda frecuentaban a la búsqueda de alimento y para sentirse más seguros, no encontraríamos grandes diferencias con los chimpancés, salvo en las manos y en los pies. En el suelo ya sería distinto, porque los australopitecos no se movían a cuatro patas como los chimpancés. En algún momento de nuestra evolución africana, nos pusimos de pie. Los primeros pudieron ser los australopitecos, o quizás sus antepasados. En el yacimiento de Laetoli, en Tanzania, quedaron fosilizadas las huellas que tres australopitecos que caminaban erguidos dejaron sobre el barro hace tres millones y cuarto de años. Sus pies eran semejantes a los nuestros, aunque más pequeños, y muy diferentes a los de los chimpancés, que tienen el dedo gordo separado y mucho más corto. El yacimiento sudafricano de Stegfontaine ha proporcionado muchos fósiles de australopitecos. Por lo general, están incompletos o deformados por el peso de la tierra durante la fosilización, pero permiten conocer bien la morfología craneal de los australopitecos. Este cráneo es, sin duda, el de un poderoso macho de australopiteco, con una cara muy proyectada, tanto como la de un chimpancé. El del individuo conocido como señor Aples está muy completo, a pesar de tener dos millones y medio de años. Es posible hacer una reconstrucción científica de este australopiteco, que nos recuerda mucho a un chimpancé, tanto en el desarrollo de la cara hacia adelante, como en el pequeño tamaño de su cerebro, comparado con el nuestro. El yacimiento de Stegfontaine es una cueva en una colina. La cueva está rellena de sedimento, con fósiles de animales y de homínidos. El cráneo de la señora Pless se encontró aquí. El paisaje que rodea la cueva hoy en día es bastante despejado. Cerca pasa un río de un río que ha excavado un pequeño valle. En la época en que los australopitecos se acumularon en la cueva, el río era más caudaloso y en sus orillas crecía una selva cerrada y con lianas. Pero los australopitecos no vivían todo el tiempo en esa jungla, sino que se aventuraban por zonas aclaradas para comer vallas, nueces y granos. Seguramente también obtendrían termitas en los termiteros, como se ha visto hacer a algunos chimpancés. Quizás también buscaran raíces, tubérculos y bulbos, que tendrían que excavar con algún instrumento de palo o hueso. Los frutos secos hicieron que sus muelas se ensancharan y que se desarrollara la musculatura de la masticación. Los fósiles de los yacimientos nos hablan de la enorme biodiversidad del mosaico ecológico en el que se movían los australopitecos. Nos podemos hacer una idea de los paisajes de entonces recorriendo los parques naturales africanos en la actualidad. Algunas de las especies que se encuentran en los yacimientos se han extinguido, como los temibles dientes de sable. Pero el lugar de aquellos poderosos félidos es ocupado hoy por los leones. En cambio, los guepardos convivieron con los australopitecos. En aquellos claros y praderas, los australopitecos tomaron contacto con la luz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero, ¿cómo era la vida en sociedad de los australopitecos y demás especies de los fósiles fósiles de homínidos? El comportamiento social, al igual que los otros aspectos de la conducta, no podemos encontrarlo petrificado en los yacimientos paleontológicos, cual si fuera un diente o una tibia. La paleontología tiene un método para entender el pasado que se llama actualismo. Consiste en ver cómo funciona la biosfera actual para sacar lecciones de ella. El presente es la llave del pasado. De este modo, para poder transportarnos en el tiempo, debemos antes desplazarnos en el espacio, con los ojos bien abiertos, hacia las selvas donde viven nuestros parientes más cercanos, los simios antropomorfos. La aventura de la paleontología se transforma en viaje de exploración y descubrimiento, porque hasta hace poco, la vida de los simios estaba tan sumergida en las tinieblas como la de nuestros antepasados. El más alejado de los grandes monos respecto de nosotros es el orangután. Hoy en día solo viven en dos islas de Indonesia, Borneo y Sumatra. Esta hembra lleva una cría pequeña de año y dos meses. Estas otras, adultas y solitarias, han tenido hijos, pero las crías se han separado de sus madres después del destete. Seguramente ahora están gestando. Este macho joven, de unos 19 años, ya ha tenido hijos, aunque no se ocupe de ellos. Aquí tenemos un macho plenamente maduro, con los típicos discos de grasa en las mejillas, que le dan un aspecto imponente, junto con la barba y el bigote. Lo que distingue en su conducta a los orangutanes de la gran mayoría de los primates, es que son absolutamente solitarios. Eso quiere decir, ni más ni menos, que los machos y las hembras solo se juntan para la reproducción. Como esa es una rareza de la especie, no se cree que los australopitecos llevaran una existencia tan independiente. Los orangutanes, como los chimpancés, se construyen nidos en las copas de los árboles para descansar tranquilos y seguros. Es posible que los primeros homínidos también lo hicieran. Pero el que no convivan los machos de los orangutanes, no quiere decir que no haya disputas entre ellos. Cada macho defiende de los demás galanes un territorio amplio en el que viven separadas varias hembras. Y cuando una hembra está en celo, los machos de los alrededores se sienten atraídos por ella. Esas disputas hacen que los machos sean muy fuertes y pesen el doble que las hembras. Los caninos de los machos son muy poderosos por la misma razón. En el desarrollo y la sexualidad, los grandes monos presentan muchas semejanzas. Y los australopitecos no discreparían. Hablando en general, el primer parto lo tienen las hembras sobre los diez años, aunque hay variaciones. Y después de cada destete, viene un periodo de actividad sexual femenina, en general corto, que termina con una nueva gestación. El intervalo entre nacimientos puede ser de cuatro o cinco años. El crecimiento en los grandes monos, como el de los australopitecos, es lento comparado con los monos pequeños, aunque más rápido que el nuestro. Pero el origen de los homínidos no está en Asia, sino en África, por lo que cambiamos las selvas y pasamos de los simios rojos a los negros. Estamos en los montes Virunga, en Ruanda, observando a los gorilas de montaña, una subespecie en gravísimo peligro de extinción. Este que vemos es un grupo pequeño de gorilas. Se compone de solo nueve miembros. Los gorilas de montaña están literalmente sumergidos en verdura, su alimento, que tienen siempre a mano. Por eso se mueven poco a lo largo del día y se pasan muchas horas comiendo, ya que la fibra es el alimento menos nutritivo. Se piensa que los australopitecos serían en cambio más bien frugívoros, como los chimpancés, y tendrían que moverse a menudo para localizar los árboles cargados de fruto maduro. También, al dedicar menos horas del día a comer, tendrían más tiempo para las relaciones sociales, como ocurre en los grupos de chimpancés. Este magnífico ejemplar, un espalda plateada de 21 años, es el único macho reproductor. Los gorilas machos doblan en peso a las hembras, y sus caninos son mucho más poderosos. El macho de espalda plateada es el patriarca de la familia, y quien la mantiene unida. Si desapareciera, se dispersarían las hembras. Pero cuando una hembra del grupo tiene el celo, no le gusta que haya competencia para la reproducción. Por ese motivo, los machos son tan grandes y fuertes, porque sólo el más poderoso puede cubrir a las hembras de su grupo. También hay un macho de 12 años, todavía de espalda negra, que pronto será un problema para el dorsicano. En los orangutanes y gorilas, los machos tardan más años en hacerse adultos que las hembras. Existen grupos más numerosos, en los que hay varios individuos de espalda plateada. En este, de 18 miembros, conviven tres machos adultos. Uno, el dominante, de 20 años. Otro, de 17 años. Y un tercero, de 14, que empieza a tener pelos blancos en la espalda. Cuantos más machos hay en el grupo, más conflictos surgen cuando una hembra tiene el estro. Los más próximos a lomos sapiens de los grandes monos, son los chimpancos. Los chimpancés y los bonobos, que viven en África. Como en los últimos dos millones de años de evolución, hemos cambiado tanto. Los australopitecos se parecían mucho más a los chimpancés que nosotros. Para conocer a los chimpancés viajamos a la población más estudiada, la del Parque Nacional del Gombe, junto al lago Tanganyika, en Tanzania. El medio aquí es un bosque bastante parecido al de los australopitecos. Cuando vemos un grupo de chimpancés desplazándose por el suelo del bosque, hay varias cosas que nos llaman la atención. En primer lugar, son cuadrúpedos, como los gorilas y los orangutanes cuando se bajan de los árboles. Los australopitecos eran ya bípedos. En segundo lugar, forman grupos numerosos, a diferencia de los orangutanes, que son solitarios, y con muchos más machos adultos que los grupos de los gorilas, donde solo hay uno o muy pocos. Mirando al grupo, no es fácil distinguir a los machos de las hembras, porque las diferencias de tamaño entre los sexos son reducidas, como lo son en nuestra especie. Una hembra de chimpancé pesa más o menos 30 kilogramos, como una de australopiteco. Pero los machos de los australopitecos eran más pesados que los de los chimpancés. La diferencia entre los sexos era mayor. ¿Por qué hay muchos machos en un grupo de chimpancés? Porque se unen para defender el territorio común. Entre ellos hay fuertes lazos de parentesco, ya que no suelen abandonar el grupo en el que nacieron. Eso no quiere decir que no existan rangos. Viéndolos así, sentados, podemos imaginarnos fácilmente a un grupo de australopitecos hace 3 millones de años. ¡No! 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 Los chimpancés son promiscuos. Y cuando está en celo, una hembra copula con varios machos. Durante el estro, la piel que rodea el sexo de las hembras se hincha mucho. El aseo mutuo es una actividad que favorece la cohesión del grupo. La crianza es una actividad que solo compete a las hembras de los chimpancés, sin que los machos intervengan. Tampoco lo harían los machos de los australopitecos. Música ¡Gracias! ¡Gracias! No solo por sus huesos. Observamos que hay grandes diferencias en tamaño y robustez entre los dos sexos. Cuando existe tanto dimorfismo sexual en las especies de monos, se debe a que los machos combaten a menudo entre sí. Los australopitecos, con sus marcadas diferencias sexuales, no podrían vivir en sociedades como las de los chimpancés, donde los machos son parientes y aliados, no competidores. Quizás se organizasen como los gorilas, en grupos con uno o pocos machos adultos. Es posible, de todos modos, que viviesen en bandas con muchos machos, pero con jerarquías muy marcadas. Este modelo social no se conoce entre los grandes simios, pero sí en otros primates más alejados evolutivamente, como los babuinos. Aquí, los machos también son mucho más fuertes que las hembras. Estos monos son, además, interesantes como modelos ecológicos de comparación, ya que frecuentan tanto la selva como la sabana arbolada. Y se piensa que los australopitecos también se moverían en un mosaico ecológico. Sabemos que no eran sólo habitantes de la pluvisilva, como los chimpancés, prisioneros en la jungla. En su peregrinación en pos de la luz, los australopitecos se fueron adaptando progresivamente a los medios abiertos y secos. Sus muelas se hicieron cada vez más grandes, su mandíbula más robusta. Su cara se ensanchó enormemente y se hizo plana, para dar anclaje a los poderosos músculos maseteros que elevan la mandíbula durante la masticación. También había grandes diferencias de robustez entre los machos, como este de la cueva de Suartrans, y las hembras, como esta del yacimiento de Drimolen. Los fósiles anteriores son sudafricanos. En África del Este, se desarrolló más todavía el aparato masticador. En 1959, en el barranco de Oldubai, en Tanzania, se encontró el primer fósil. Se trata de un adolescente, al que sus descubridores, los esposos Licky, bautizaron como Dear Boy, querido muchacho. Así, los australopitecos, que habían existido desde hace cuatro millones de años, se convirtieron poco a poco en otro tipo de homínidos llamados parántropos. Los parántropos, excepto en lo relativo al aparato masticador, australopitecos y parántropos eran muy similares. Su cerebro seguía siendo poco mayor que el de los chimpancés. Aquí se ven unos extraños fósiles. Se trata del sedimento que rellenó el cráneo por dentro, que al petrificarse, reproduce la forma y relieves del encéfalo de los australopitecos y parántropos. Los parántropos se encuentran en Sudáfrica en cuevas, igual que los australopitecos. La cueva de Schwarz-Kranz es geológicamente muy compleja, y los investigadores se afanan por reconstruir la secuencia de rellenado de las cavidades. Pero hay otro problema que resolver. ¿Cómo han llegado hasta los yacimientos los huesos de los australopitecos y parántropos que se encuentran en las cuevas sudafricanas? Posiblemente fueran presa de los leopardos, que se subirían con sus cuerpos a los árboles que crecen en las bocas de las cuevas. Los huesos de las víctimas caerían luego en las simas. Este joven parántropo fue muerto y devorado por un leopardo, que dejó en su cráneo las marcas de los colmillos hace dos millones de años. Sin embargo, los australopitecos y parántropos temían a la oscuridad de la noche y a los carnívoros. Y es posible que para dormir se refugiaran en cuevas, como aún hacen los babuinos sudafricanos. Tal vez algunos murieran en ellas por accidente, enfermedad o vejez. También puede ser que algunos de los pequeños ungulados que aparecen en los yacimientos fueran presa de los australopitecos y parántropos, ya que los chimpancés de hoy cazan monos y recentales de antílopes y se los comen. Los parántropos frecuentaban ambientes menos selváticos que sus antepasados, los australopitecos, pero no fueron los únicos homínidos que buscaron la luz. Hubo otros, los primeros humanos. En el yacimiento de Oldubai, en Tanzania, se descubrió el primer humano, Homo habilis. Se trata de un adolescente. Al principio, los humanos apenas se distinguían de sus antepasados, los australopitecos, en el cráneo, ni tampoco en el cuerpo, que seguía siendo pequeño. Pero hace dos millones y medio de años, aprendieron a tallar, y eso les proporcionó herramientas con las que cortar la carne. A falta de grandes caninos, los humanos disponían ahora de filos de piedra. Aunque es posible que los primeros talladores de la piedra fueran algunos australopitecos. Cuando esta leona termine con la cebra que acaba de matar, tal vez quede comida para un homínido. La competencia es dura, pero los pequeños homínidos consiguieron abrirse un hueco entre los carroñeros. Y hace poco menos de dos millones de años, aparecieron unos humanos grandes y fuertes, mejores cazadores que sus antepasados de tamaño pequeño. De un chico de unos 11 años, se ha conservado casi todo el esqueleto. De mayor habría sido muy alto, más de 180 centímetros. Y su cerebro tenía un volumen mucho mayor que el de los chimpancés. Además, su cara era más corta. Pero como muestra la reconstrucción de su cabeza, aún estaba lejos de ser un humano como nosotros. Ya no era un australopiteco, pero tampoco era un homo sapiens. Algunos lo llaman homo ergaster, y otros homo erectus. Estos humanos de cuerpo alto y robusto, fueron ampliando su territorio. Y todavía con herramientas muy toscas, los humanos salieron de África. Se extendieron hacia el este y el oeste, y también progresaron tímidamente hacia el norte. La llegada del hombre a los confines de Asia puede que se produjera hace más de un millón y medio de años. En este lugar de Java, llamado Trinil, en las orillas del río Solo, el médico holandés Eugène Dibois encontró en 1891 el primer homo erectus. Pero conforme los homínidos se alejaban del ecuador, la vida se les hacía más difícil, porque perdían lo que más necesitaban, una intensa, brillante y clara luz. El continente europeo es de luz cambiante a lo largo del año. Las estaciones son cada vez más marcadas hacia el norte, donde los árboles pierden la hoja cuando la luz los abandona, y la recuperan cuando nace un nuevo sol. Y todos los años nace un nuevo sol en primavera, que se hace adulto en el verano. La luz que falta en el norte se ha transformado en mil colores, como si hubiera pasado por un prisma. En lugar del verde uniforme de la selva tropical, el paisaje europeo cambia de color con el paso de las estaciones. Y a los verdes, azules, rojos y dorados, entre otros muchos colores, el mundo europeo añade uno desconocido en África. El blanco de la nieve en el invierno, que cubre el paisaje con su delicado manto. Esta es la sierra de Atapuerca, cerca de la ciudad de Burgos. Y aquí se han hallado los fósiles humanos más antiguos de Europa, y también la mayor acumulación nunca vista. Los yacimientos están en cuevas, pero un antiguo ferrocarril minero cortó varias de ellas. Durante el invierno, la sierra pertenece en exclusiva a los animales. Y en el verano los yacimientos son ocupados por humanos, tal como sucedía en la prehistoria. Pero los modernos visitantes no llevan sus presas a las cuevas, sino que desentierran los huesos que otros abandonaron allí hace mucho tiempo. Este es el yacimiento de la Sima del Elefante. Se trata de una cueva que se rellenó de sedimentos a lo largo de milenios. En sus niveles inferiores se ha realizado un gran hallazgo, un descubrimiento espectacular. Después de muchas campañas de excavaciones, aparecieron restos humanos de hace un millón y cuarto de años. Se trata de los fósiles humanos más antiguos recuperados en Europa. ¿Qué humanos serían estos? En Georgia, al sur del Cáucaso, se han encontrado cinco cráneos de una especie intermedia entre el Homo habilis y el Homo erectus. ¿Vendrían los humanos de la Sima del Elefante directamente del Homo georgicus? Falta mucho por investigar. Pero hay otro yacimiento en Atapuerca donde los restos humanos son más abundantes y se conoce a la especie mucho mejor. El yacimiento de la Grandolina contiene fósiles de animales que se han depositado a lo largo de mucho tiempo. Los más antiguos tienen 800.000 años. Los más modernos son de hace unos 300.000 años. Durante una parte de ese tiempo, los seres humanos hicieron uso de la cueva que los científicos excavan con extremo cuidado para recuperar hasta el más pequeño indicio de la vida en el pasado. Los animales enterrados en la Grandolina son en su mayoría ungulados que fueron transportados por los humanos a la cueva para ser consumidos allí. Entre estos ungulados se encuentran especies fósiles de caballos, gamos, ciervos, rinocerontes y bisontes. ¡Gracias! 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 Otras veces, la cueva fue utilizada como refugio de carnívoros y carroñeros, como esta hiena de hace 800.000 años. Al igual que los humanos, los carnívoros habitaban la entrada de las cuevas y nunca se alejaban mucho de la luz del sol, excepto los osos, cuando se retiraban a hibernar. En los tiempos más antiguos, el rey de los ecosistemas de la Sierra de Atapuerca era el tigre de dientes de sable, del que se ha encontrado un enorme canino. Desde hace medio millón de años, su lugar en Europa lo ocuparon los leones. También los linces recorrieron la sierra. Y en el río Arlanzón se bañaban los hipopótamos. y construían sus presas los castores. Y todo el tiempo hubo lobos, nuestros ancestrales enemigos. Un carnívoro social, inteligente y adaptable que caza en grupos perfectamente organizados, con sus jefes a la cabeza. Una de las capas más antiguas de la Gran Dolina, que tiene unos 800.000 años, deparaba una gran sorpresa a los investigadores y a toda la comunidad científica. Aunque en el año 1994 la excavación era todavía de muy limitada envergadura, aparecieron los restos de varios individuos diferentes. Los huesos estaban destrozados y presentaban marcas de haber sido descarnados. Había niños, adolescentes y adultos. Se trata del más antiguo caso de canibalismo conocido y no parece obedecer a ninguna práctica ritual. A los caníbales solo les interesaba la carne de sus semejantes. Dos de los restos humanos más importantes pertenecen al cráneo. Con ello se ha podido reconstruir científicamente el aspecto de este chico de unos 11 años de edad. Se trata de una especie humana bastante más evolucionada que la del muchacho del lago Turcana, pero que todavía no es la nuestra. Sobre sus órbitas, y pese a la juventud del individuo, ya se marca un grueso reborde óseo, llamado toro supraorbitario, que nosotros no tenemos. El nombre científico que se le ha dado a estos restos es el de Homo antecessor. Además de esqueletos, en el yacimiento se encuentran utensilios de piedra muy toscos. Después de los fósiles de la Grandolina, se les pierde el rastro a los humanos en Europa, hasta que sus huesos y sus herramientas reaparecen hace medio millón de años. No se sabe aún si estos segundos europeos evolucionaron a partir del Homo antecessor, o si vinieron otra vez de África para poblar de nuevo el continente.